...con equipos móviles. La encuesta le atribuye al mandatario el 47% de la presión de votos 31 puntos o eventuales sobre su principal rival del ejército, el director de Cochambamba, Manfred Reyes Villa. El sondeo fue realizado la semana pasada y abaricó agos urbanos y rurales en los 9 departamentos del país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas y el Gobierno Cuantariano acordaron dialogar con estos mineros y aguas que han desatado fuertes protestas. Una de ellas, el bloqueo de carreteras en varias provincias. Entre las condiciones, la ciudad por el movimiento indígena para detener sus acciones, está en declarar las provincias amazónicas, Morona, Santiago y Vazlaza, libres de la explotación minera y petrolera. También tienen más recursos financieros, a los sectores de salud y educación. Y los viceros empresarios no han estado en el momento de la República de Colombia. La sociedad dice que este foco, la confusión es la que está contenido en 20%, las circunstancias fueron destruidas y 6.000 residentes evacuados. La ciudad por el movimiento indígena, rodeada por el país nacional San Bernardino, o por estar con los recursos que se acuerdan a propagar las familias. El gobierno comenzó a vacunar a médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud de la universidad y tienen que encontrar el IPA en el número uno. El objetivo de esta primera parte de la campaña es mantener sanos a esos profesionales para que vacunen a otros grupos de armas haciendo recuperos. La oportunidad es que la campaña esté en marcha en todo el país a mediados de la pandemia. Los recursos gubernamentales revelan que uno de cada cien niños sufre de alguna forma de antígenos y dados en los cálculos previos que estaban en la tasa en uno de cada 150. En el caso del sistema de salud tiene un aumento por bio, el CER, a que ahora se descubren los síntomas de antígenos a edades más tempranas y a que se sienten más conscientes o tienen condición. Calcular cuántos números sufre de un tipo esta semana que utiliza el síntoma diagnóstico que se mata en varias prácticas de comportamiento. Gracias. 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 Gracias.